Virgencita Virgencita si me quieres yo te propongo Amarnos toda la vida sin condición Hacerte dos corazones un corazón Que el alta sienta y palpite por uno solo Y entonces verás mi vida que así es mejor Hacerte dos corazones un corazón Y entonces verás mi vida que así es mejor Hacerte dos corazones un corazón El rato Los hermanos de la O Como no tengo dinero yo te prometo A cambio de vanidad de muchas caricias Adorarte Virgencita y al mismo tiempo Rezar muchas oraciones por nuestra dicha Y entonces verás mi vida que así es mejor Hacerte dos corazones un corazón Y entonces verás mi vida que así es mejor Hacerte dos corazones un corazón Te prometo Te prometo Hacerte dos corazones un corazón Hacerte dos corazones un corazón Y entonces verás mi vida que así es mejor Hacerte dos corazones un corazón Hacerte dos corazones un corazón Hacerte dos corazones un corazón un corazón un corazón OH Gracias por ver el video.